Saludos a ti que me estás viendo en este momento. Ya no habíamos hecho un video de bootleg mexicano. Esta figura me gustó. Es Zamasu de Dragon Ball. Yo ya no le he seguido también la pista mucho a Dragon Ball. Pero bueno, esta figura se me hizo increíble. ¿Por qué se me hizo increíble? Porque tiene algo que no tienen las demás figuras de Dragon Ball. ¿Qué es eso? Pues es que este tipo de toque translúcido que posee, que ahorita lo vamos a ver a contraluz, no es como que muy común el diseño que posee. Lo malo es que, bueno, por la cuestión que nos había explicado un buen amigo, no tiene mucha estabilidad. La estabilidad creo que se daría si estas figuras tuvieran articulación aquí en las piernas. Porque al moverlas se pudiera, pero al momento que las hacen con el calor, tiende a moverse, a ser maleable, a deformarse un poquito cuando se está fabricando y hace que no pueda quedar estable. Ese es el único punto negativo que le puedo ver a esta figura. De lo demás, pues está muy padre. Ahorita vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver. No sin antes poder ver que viene su tono verde. Me gustaría que tuviera las dos caras que se ve en la serie, o en la película, no sé, pero se ve con las dos caras. Este tiene sus aretes en rojo. Se le puede mover la cabeza. Ahorita le vamos a hacer un acercamiento para que lo vean. Este tiene una articulación rotatoria, circular. No es arriba, adelante, atrás. Es articulado de esta parte. Y también podemos mover la cintura. Miren, podemos mover la cintura. Esa es la parte de articulación. No tiene articulación de otro lado. Véanlo por la parte de atrás. Es de luz también. Así como que empieza la activación del cosmos. Hay algunos que no les gusta, pero para los niños esto es muy atractivo. Y ahora vamos a hacer un acercamiento y les voy a mostrar cómo se ve translúcido. Eso lo va a hacer más padre. Miren, aquí lo vamos a ver de cerca. Vean, a mí sí me gustó cómo está su fabricación. Tiene esta espada energética que ha sacado. Viene en un color violeta. Bueno, no, perdón, no es violeta. Es como tipo lila. Es translúcida. Se le puede quitar y poner si uno lo desea. Y bueno, tiene su traje. Su traje característico y sus botas. Pero ahorita lo vamos a poner a contraluz. Para que ustedes lo puedan saborear. Como yo lo estoy disfrutando. Y bueno, pues vamos a observar un poco más de cerca. Cómo es su rostro. Se me hizo una buena figura. Y diferente de lo convencional. Vamos a tratar de observarlo. A ver si se ve a contraluz. Híjole, es que está la luz del sol. Pero bueno, es translúcido. Y eso es a lo que a mí me encanta. No se logra a la mejor apreciar mucho en cámara. Pero es toda una pieza translúcida. Fue el video de Zamasu. Y bueno, pues si les ha gustado. Síganme en todos mis videos. Y si quieren que hagamos más figuras de bootleg mexicano. Pues pídanlo. Y con gusto los hacemos. De diferentes colecciones. Nos vemos en la siguiente. Bye.